Buenas noches. Bienvenidos a este canal. La noche de hoy vamos a hablar de la película Never Look Away. Never Look Away. Puntaje de 3.3 en Rage Your Music. La sombra del pasado se llama la película en español. La sombra del pasado. Año 2018. Puntaje de 7.7 en IMDB. Ver una autor. Ver una autor. Obra sin autor. Obra sin autor en alemán. No dejes de mirarme. Se llama también la película No dejes de mirarme en español. 2018. Never Look Away. También conocida en inglés como Never Look Away. En España la sombra del pasado. En Hispanoamérica no dejes de mirarme. La sombra del pasado en España. Y no dejes de mirarme en Hispanoamérica. Es una película alemana de drama. Dirigida por Fiorian Henkel von Donermack. Fue seleccionada para ser proyectada en la sección de competición principal del Festival Internacional de Cine de Venecia. 2018 también fue la selección alemana para mejor película no habla inglesa en los 31, perdón, 91 premios Oscars. Esto es Wikipedia. Entró en la lista de pre-nominados en 2018 antes de ser nominada finalmente en enero de 2019. Es lo que pensé. Dije, esta película se merece el Oscar a mejor película internacional. Al menos fue nominada en esa categoría. Parece ser de que según dice aquí, premios. No, no dice los premios. Bueno, ahora lo buscamos. Sinopsis. Cuenta la historia del artista alemán Kurt Barnett. Un joven pintor criado en Alemania nazi y en la posguerra de Dresde. Este niño siempre interesado por el arte visita una exposición de arte degenerado de mano de su tía Elizabeth que se convierte en su primera mentora y la de Il le deja una dicha grabada a fuego. Lo que es auténtico es bello. Sin embargo, este sufre un brote psicótico. Esta, esta sufre, ella, ella sufre un brote psicótico y es trasladada a una institución dirigida por el profesor Carl Zebrant. Zebrant, prestigioso ginecólogo que cumple gustosamente con la orden de esterilizar, esterilizar y practicar la eutanasia a la mujer, a esta mujer, a esta hermosa mujer de tía de este joven artista. A toda chica enferma o con cualquier tipo de condición que pueda comprometer el futuro de la raza aria. Tras la tragedia de la guerra y todos los crímenes en ellos cometidos, volvemos a ver a un crecido Kurt trabajando como rotulista. Rotulista en la República Democrática de Alemania. República Democrática de Alemania que es la Alemania comunista, controlada por la Unión Soviética. Dado sus talentos, es recomendado para entrar en la Academia de Bellas Artes de Berlín, para hacer arte al servicio del pueblo. Allí conocerá y se enamorará de Ella, Eli o Ela, Eli, que cursa diseño de moda y cuyo padre es el mismo Carl Zebrant. Bueno, esta película es maravillosa. Yo le pondría un 9. Un 9. Creo que se merecía el Oscar. Parece ser de que no lo ganó. No lo ganó porque si lo hubiera ganado, aquí dijera. Vamos a ver en inglés a ver si lo ganó. En inglés sí debe decir los premios a los que fue nominada o no. Fue nominada a el Festival de Venecia. Perdió el León de Oro. Pero ganó el Arca Cinema Giovanni Award. Y el León de Oro también lo ganó el director Florian Hegwitt. Von Dommermack. Este, Academia Award Best Foreign Language Film nominado. Mejor película de habla extranjera nominada. Nominado, perdió me parece. Mejor cinematografía, perdió. ¿Quién habrá ganado el Oscar en el 2018? ¿2018 o 2019? 2019. A ver, ¿quién ganó? Año 2019. A ver, los ganadores. A ver, ¿quién ganó 2019? ¿2000? ¿2020? ¿2019? Parasites. Parásitos. 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 Bueno, le ganó. Es una difícil decisión. Aquí dice Parásitos nominado. Pero, ¿quién ganó? The Farewell. The Farewell, no. Los Miserables. Dolor y Gloria. Portrait of a Lady on Fire. Yo, sinceramente, se lo hubiese dado el Oscar a esta película alemana. Never Look Away. Es difícil pensar cuál es mejor. Parásitos. Es más, o sea, porque... Ese 2019 estuvo Parásitos nominada. Pero yo creo que Parásitos no ganó en esa categoría, sino ganó en la categoría máxima. Pero yo creo que esta película es mejor que Parásitos. En general, es mejor. Me gusta más. Sé que muchos, cuando ven cine alemán, es como que siempre están pensando en el tema de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Siempre es como que se repite la misma temática. Pero yo pienso que esta vez fue una forma diferente de abordar el tema. Me pareció muy interesante, muy inteligente. Interesante cómo hablan de Múnich como el lugar... Múnich y cuál era la otra ciudad. Aquí hablan de Dresden como una ciudad comunista, como de la Alemania comunista. Hamburgo es la otra. Hamburgo y Múnich. Como las dos ciudades más libertinas o donde había más libertades en la Alemania capitalista. En la Alemania occidental. Mientras que en la Alemania oriental estaba esta Dresde y en Berlín. O parte de Berlín, que era donde este señor estudiaba. Se estaba haciendo famoso. Eso es como que una de las perlitas que te tira la película. Una de las perlitas que este muchacho se estaba haciendo famoso. Tenía todo. Tenía todo. Tenía... Bueno, no tenía todo. O sea, la película muestra que el joven... Su familia era pobre. Su familia era pobre. Y de hecho creo que su papá se suicida precisamente porque le toca trabajar de... Hacer trabajos humillantes, digamos. Trabajos humillantes como limpiar las escaleras sin ni siquiera un trapero. O sea, limpiar las escaleras en el piso. Con un trapo. Con un trapo y un balde. Entonces es un trabajo humillante que al papá le tocaba hacer. Pero como que el papá no aguantó eso y se suicidó. Se suicidó pero como que tenía que hacerlo porque... Es la Alemania comunista. Pero se nota que el papá sabía otras cosas. Ahora mismo no recuerdo si era artista también. Probablemente lo era. Pero no me acuerdo. Entonces en principio la película te muestra que este muchacho tenía... Creo que sus dos hermanos... O sus dos tíos más bien. O sus dos tíos eran soldados de la Alemania nazi. Eran soldados. Eran... Eran parte. O sea, eran parte de ese ejército. Y aún así... No tuvieron piedad con esa mujer. Con la tía. ¿Cómo se llama la... El personaje de la... Será esta. Saskia Rosendahl. Elizabeth May. Será esta. Es que ahora mismo no me acuerdo de los nombres. Vamos a buscar a ver si es esta. Sí, es esta. Saskia. Saskia Rosendahl. Esta Elizabeth May. No tienen piedad con ella. O sea, la cogen y le... Este médico... El médico le aconseja el máximo... El máximo líder de la... Nazi de la medicina. No sé quién era ese tipo de genética. Le aconseja que a todas las... Es prácticamente una orden. No es un consejo. Es prácticamente una orden. Que a todos los que ellos consideran... Que son defectuosos. O que van a dejar una descendencia... Defectuosa. Ya sea porque sean esquizofrénicos. Porque tengan esquizofrenia. Porque tengan... Síndrome de Down. Que ellos le llaman... Las personas que tengan... Alguna deficiencia cognoscitiva. O cognitiva. Esas personas tienen que aplicarles la eutanasia. Y tienen que... Esterilizar a todas las mujeres... Que tengan esquizofrenia. O que tengan alguna deficiencia... Que pueda hacer que sus... Que sus descendientes salgan con problemas genéticos. Genéticos. Entonces eso... Esa es la orden que le dan a este médico... Sibant. Y el tipo la cumple... Al... La cumple de manera fría. De manera... Sin pensarlo dos veces. O sea... Sin cuestionarse ni siquiera... Si eso es humano o no. Si eso es lo correcto o no. Sin ética. Sin moral. Sin... Como si fuera un robot. Va y cumple la orden del... Del superior. Que tiene que esterilizar a... A esta... A esta joven. A esta señora. A esta tía. De nuestro protagonista. Del... Del... Del court Barnett. O Barnett. Entonces resulta de que a esta... A esta grandiosa... Elizabeth May. Que me parece muy... Un personaje muy grandioso. Que demora como los primeros 40 minutos de la película. Los primeros 40 minutos de la película son muy sobresalientes. Gracias a ese... A esa actuación de esa... De esa actriz Saskia. Saskia Rosendoll. Rosendoll. Me imagino que se dice eso. Saskia Rosendoll. Vamos a buscarlo. A ver como se... Como se... Pronuncia ese apellido. Saskia Rosendoll. Ah, Rosendoll. Bueno, no era Rosendoll. Es Rosendoll. Bueno, esta... Esa se da una... Una actuación brutal. En esos primeros 40 minutos. Y tiene una cara que se parece a la de Margot Robbie. Yo me imagino de que... En Alemania... Habrá muchas mujeres... Que se parezcan a Margot Robbie. Supongo. Esta se parece. Tiene una cara... Como un... 80% parecida a la de Margot Robbie. Yo diría. Y es una gran actriz. Hace una actuación maravillosa. La verdad. Es una película muy bien actuada. Muy bien dirigida. Muy bien... Todo el... El guión es impresionante. Las cosas que dicen aquí. O sea, yo pudiera hablar una hora... De sacar nada más las frases que hay en esta película. Y hablar una hora de... La sombra del pasado se llama esta película. La sombra del pasado. Never look away. La sombra del pasado. Vamos a ver si hay algunas frases aquí. Que yo pueda ver. No, pero esto es... Esto es otra cosa. La sombra del pasado. Película. Película 2018. Excelente obra. Injustamente atratada por la crítica. Para mí esta película es... Para mí se merece el Oscar. Es un 9. Le pondría hasta un 10. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Film Affinity. Film Affinity. Kiki Wall. Kiki Wall. ¿Qué dice Kiki Wall? Contra todo pronóstico. Habida cuenta tanta mala crítica... Tanta mala crítica oficial que había leído. Pude convencer a mi mujer para que me acompañara a ver esta película. Bueno. Me ha parecido excelente la dirección de Florian Henkel von Donermack. Donermack. Guiada por un guión del propio Henkel. Muy bien tratado e interesante. Para mí el guión es lo máximo de esta película. Es lo mejor de la película. Es un guión muy bien escrito. Se nota que demoró como 10 años... Escribiendo el guión. El reparto es excelente. Podemos ver a Tom Shilling. Que está más que convincente y natural. Como Carl Barnett. El joven artista huido de la RDA y personaje y protagonista magnífica y bonita Paula Beer. Paula Beer. La muchacha esposa del artista. Ellie Seabank. Ellie Seabank. Se llama ella. Pero es Sebastian Koch. Sebastian Koch es el médico este. El ginecólogo. Quien más alto vuela en una interpretación impecable. Dice aquí... Eso dice aquí... Kiki Ball. Kiki Ball. A mí no me parece que Koch ese... El Koch ese, como les digo, es un tipo frío. Es un tipo frío. Es un tipo... Que no... Que su función es ser frío. En la película. Bueno, vamos a ver unas opiniones acá. A ver. Opiniones. Opiniones. Ocho. Nazismo. Comunismo. Capitalismo. Y arte. Bueno, vamos a... Antes de ver estas opiniones, vamos a revisar aquí algunas... Apuntes que tengo acá en mi cuaderno, en mi libreta. Los primeros 40 minutos son muy buenos de esta película. Los primeros 40 minutos son muy buenos. Me gustaron. Me gustó toda la película. La película dura más de tres horas. Pero esos primeros 40 minutos son maravillosos. Habla de la locura, la esquizofrenia. La locura, la esquizofrenia. Cómo la locura y la esquizofrenia persiguen a los artistas genéticamente. Pero es algo que tiene que ser tratado de una manera humana. De una manera humana. Yo no considero que esta niña... Esa niña la... Esa joven. Yo no considero que Elizabeth May estuviese loca. O sea, tenía algunos trastornos que de ninguna manera había que aplicarle una solución radical. De ninguna manera. Lo que pasa con ella es que la meten... La juntan con unas personas que tienen síndrome de Down. La juntan con unas personas que tienen síndrome de Down. Y ahí está ella, básicamente. Ella con... Ella con... Como con 60, 70 mujeres con síndrome de Down. Y les aplican la... La meten en una cámara de gas y las matan a todas. Y ella está ahí como que... Pero ¿y qué hace ella ahí? O sea... Todas esas muertes estaban mal, obviamente. Estaban mal. Pero que la hubo eso metido a ella que tenía una... Ella tenía como una crisis psicótica. Más que una esquizofrenia, una crisis psicótica que... Un artista puede tener. Cualquier artista puede tener una crisis psicótica. Y cualquier persona, ni siquiera tiene que ser un artista. Cualquier persona puede tener una crisis psicótica. Pero le aplican la eutanasia. Eso en Alemania nazi no era permitido. Eso no era permitido. Y le aplican la eutanasia de una manera... Porque necesitaban que los soldados nazis... Tuvieran una cama en los hospitales. Entonces, como ella estaba ocupando una cama en el hospital... Le dieron la orden. El superior le dio la orden al... Al Sivan este que... Que le aplicara la eutanasia a todos los que él consideraba... A todos los que él viera que eran esquizofrénicos. Que eran... Que tenían algún problema genético que se lo fueran a pasar. A la... A los hijos. Y los hijos tenían que ser perfectos. Tenían que ser... Los hijos del nazismo tenían que ser perfectos. No podían tener ningún tipo de enfermedad genética. Ciertamente la esquizofrenia puede tener... Puede ser... Puede ser un tema genético también. Pero no se trata de... No es un tema que se trate de una manera... Tan radical de esa manera. Eso es un homicidio, básicamente. Un homicidio. Me gusta como hablan de Picasso al principio de la película. Porque muestran una... Hay dos tipos de universidades. Te muestran dos tipos de universidades. Por un lado, la Universidad de los Comunistas. La Universidad de los Comunistas que habla... Está este profesor... Que dice de que los artistas... Occidentales como Picasso... Siempre están pensando en... Yo, yo, yo. Mi, mi, mi. Yo, yo, yo. Los artistas occidentales como Picasso... Recordemos que Picasso es este pintor español... Que se fue para París. En París estaban todos los artistas. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Todos los artistas estaban en París. Dos grandes artistas. Y después se fueron a Nueva York. Creo que Picasso... No sé si... Creo que Picasso no se fue a Nueva York. Creo que no. El punto es que... Este Picasso era famoso. Pero este profesor comunista... Me imagino de que... Lo conocía y decía... Este Picasso... Comenzó bien. Comenzó pintando obras... Que tenían un sentido social. Un sentido que relataban... Una realidad... Social. La pobreza... La... 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 La injusticia social, etc. O otra... O relataba a la... A la sociedad... A los... A los ciudadanos... Al pueblo. Pero de repente... Este Picasso se vuelve... Se vuelve un... Un egoísta... Se vuelve un artista... Que ya no piensa en el pueblo... Sino que piensa en él... Y dice el... Dice el profesor este comunista... Dice el profesor este comunista... Que el Picasso se... Daña su obra... O sea... Se convierte en un artista vulgar... En un artista cualquiera... Cuando empieza simplemente... A hacer obras... A la loca... Y empieza simplemente... A obedecer a sus intereses egoístas... Y a... Y a... Y a retratar una cantidad de... De hechos que nadie entiende... O sea... O que... O que solamente se entender al solo... O que... O que eran egoístas... Que solamente relataban sus... Sus deseos egoístas y tal... Entonces es interesante como... Relatan a Picasso de esa manera... Este profesor comunista... Pero resulta de que este estudiante... Cort... Él odiaba el comunismo... Ese es prácticamente el tema de la película... El odio al comunismo... El odio al comunismo y el... Y es como que la relación que hay entre el nazismo... Y que el comunismo no fue mucho mejor... Que el comunismo como reemplazo del nazismo... No fue mucho mejor que el nazismo... O sea... Porque el nazismo implicaba... Una pérdida de la libertad... Una pérdida de la libertad... Tú no podía ser un artista en el nazismo... No podía ser un artista en el nazismo... Podía ser considerado un inútil... Podía ser considerado un esquizofrénico... Un loco... Pero en el comunismo... Sí tenía cabida el arte... Pero tenía que ser un arte que no es libre... Que es un arte que es para el pueblo... Por y para el pueblo... Entonces no eres... No hay bien... Entonces... El comunismo no le ofrecía tantas ventajas al... Al pueblo como tal... Al pueblo alemán... Entonces es como que mostrarte eso... La película quiere mostrarte eso... Entonces este muchacho... Cort... Se enamora de esa... De esa muchacha... De esa joven... Eli... Sibant... Y esta joven... Eli Sibant... Si tenía grandes privilegios... Ella si tenía grandes privilegios... Ella... Si estaba en la universidad... Tenía... Tenía... Este... Una casa gigante... Una mansión... Sirvientas... Sirvientas... Este... Bueno... O al menos... Después le apareció una sirvienta en la casa... Pero en un principio... No creo que no tenía sirvienta... El punto es que tenía una mansión gigante de dos pisos... Y como su papá era miembro del partido... Del partido ese de nazis... Era... Era... Había atendido a las hijas... A las hijas no... A las esposas de Dering... Y de... De Dering y de... ¿Cómo se llama el...? Bueno... A los tipos esos que eran los... Los... Del... De la primera plana del... Del... Del nazismo... Del... El Dering ese y el... ¿Cómo se llama el otro? El de la propaganda... El... El que hacía la propaganda nazi... ¿Cómo se llama? El director de la propaganda nazi... Goebbels... Goebbels... Joseph Goebbels... Joseph Goebbels... Goebbels... Este tipo... Este tipo... Que era súper famoso... Bueno... Parece que atendía a la esposa... Porque el tipo era tan buen ginecólogo... El tipo era tan buen ginecólogo... Que atendía a la... Y las esposas viajaban en tren... Una hora, algo así... Una hora viajaban en tren... Para ver a este ginecólogo... Joseph Goebbels... Joseph Goebbels... Bueno... Entonces vamos a continuar... La muralla... Es como que la muralla todavía no la habían construido... Entonces ellos se escapan de la Alemania... Cuando todavía no estaba construida la muralla... Cuando todavía se podía escapar... O sea... Había un tren... Y tú te subías al tren... Y llegabas a la otra parte de la Alemania... Capitalista... Tú podías irte para la Alemania... Te subías a un tren... Pero había un... Había cierta guardia que... Había unos policías ahí que te veían a ver... Pero como que la... Igual la seguridad no era muy grande... Y considerando que el tipo era un pintor famoso... En la Alemania comunista... Es como raro como lo dejaron ir... Como pasó por ahí... Por la estación de trenes así... Se escapó... Pero supongo que por ese tipo de cosas... Fue que construyeron el muro... Y hablan... Hablan un poco en esta película del muro como... En la Alemania hay sí capitalista... No sé si... No recuerdo si es la universidad de... De Berlín... Pero del lado capitalista... O si eso es... Hamburgo... No recuerdo si es Hamburgo... Yo recuerdo que él estuvo tanto en Múnich... Como en Hamburgo... Pero que terminó en Berlín... No sé... Creo que fue así... Creo que fue así... Ahora mismo no recuerdo... Entonces él termina en un... Becado en una universidad... Para estudiar este arte... Pero él empieza a hacer su arte... Bueno... Hablaban del muro de Berlín... Como que... Hablaba el profesor... Esta vez el profesor capitalista... Del lado capitalista... Hablaba de que el muro de Berlín... Tenía cierto arte... Tenía cierto arte... Y así terminó siendo... Obviamente ya es... Esto es una película del 2018... Es obvio de que... Aquellos que lo vieron en el... Ese muro cuando salió en el... En los... En los 60... No sé cuándo fue construido ese muro... Supongo que ese muro... Significó... Una cosa atroz... Una... Todo el mundo... Todo el mundo seguramente... Habrá puesto... El grito en el cielo... Cuando vio ese muro... O cuando se dieron cuenta... Que estaban construyendo ese muro... Habrán... Se habrán horrorizado... Habrán... Se habrán... Esa es la palabra... Se habrán horrorizado... Cuando... Escucharon que se iba a construir ese muro... Entonces yo pienso que es muy fácil... Ahora... Inventarse el cuento... De que el profesor este capitalista... Decía que el muro era muy artístico y tal... Bueno... Supongo que les hacían... Le hacían muchos grafitis a ese muro y tal... Entonces por eso es el lado como artístico... Del muro ese... Eh... ¿Qué más? A ver... Profesor por el pueblo... Ajá... El tema es que este... Este joven... Se siente supremamente decepcionado... Este... Kurt... Del comunismo... Tanto así que... Planea escapar... Y destruir sus obras... O... O esconder sus obras... O que nadie las encuentre... Porque no se las puede llevar... Nada más se puede ir con una maleta... O sea... No se puede ir con sus obras... Para... 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 Para la otra... Alemania... La Alemania capitalista... No... No puede... Porque se darían cuenta... Entonces él se va simplemente con su esposa... Y con unas maletas... Y ya... Y sus obras las deja por ahí... Las deja... Las deja atrás... Se las... Se las deja un amigo... Se las deja un amigo... Su automóvil... Tenía un automóvil y todo... Y un lujoso... Su automóvil se lo deja... Se lo vende a un... A un compañero de él de arte... Y se escapa... Pero el compañero le trata de convencer... De que no se vaya... De que es famoso... De que... De que tiene... Alcanzó respeto en la Alemania comunista... Pero el tema de la película... Es que tú no... Eso no importa si tú eres famoso en el comunismo... Eso no importa si tú eres famoso en el comunismo... Tú sabes que eso está mal... Eso está mal... Que un artista necesita libertad... A un artista no le pueden decir... Qué es lo que tiene que pintar... Un artista tiene... Necesita libertad para pintar lo que a él se le venga en gana... Y él hizo lo que él quería... Entonces él se va para la Alemania capitalista... Y allá empieza a hacer... Todo tipo de obras locas... Y esculturas... Esculturas locas... Y cosas muy locas... Que al final... Obras de arte locas... Que al final... Se aleja mucho de su estilo... De pintor... De pintor... De gran factura... Era un pintor de gran factura... Entonces se aleja de ese estilo... Y empieza a... A hacer... Este arte muy mediocre... Para las capacidades que él tenía... Pero ese era el arte que le enseñaban ahí en esa universidad... Y los compañeros hacían ese arte mediocre... Como que es el arte que se hace ahora mismo en los... En los museos... O sea... Es como que la inspiración la tuvieron más que todo del... No sé cómo fue... Sí... Porque es que ese es el arte que se hace ahora mismo en los museos... Es un arte muy abstracto... Un arte que cualquier niño de... De 8 años haría... O sea... Pintarse los pies y caminar sobre un lienzo... Este... Hacer manchas... Hacer unas... Unas... Unas cosas que son consideradas arte... Pero que en realidad... Considerando lo artista que era este tipo... Que era un tipo que te pintaba un cuadro... Exacto a la foto... Entonces... Él empieza a hacer ese tipo de arte mediocre... Y el profesor se da cuenta de que... Hay un profesor que... El profesor capitalista de la Alemania capitalista... Se da cuenta de que... De que el tipo es un gran artista... O sea... Él se da cuenta de que este tipo es un gran artista... Pero él nunca ve las obras de sus alumnos... Él nunca ve las obras de sus alumnos... Pero resulta de que a este sí quiso ver su obra... Él quiso ver su obra... Y cuando va... Entonces va y le cuenta la... Ve su obra y no le gusta... Le dice... Bueno... Pero tú no eres esto... Esto no eres tú... O sea... Tú eres un tipo brillante... Y estás dedicado a hacer esta basura de... O sea... No lo dice así... Pero... No se lo dice así literalmente... Pero prácticamente le quiere decir que ese no... Ese no es el arte para el que él está destinado... Entonces este muchacho se da cuenta de que... De que tiene que volver a su arte... Tiene que volver a dibujar retratos... A dibujar... Y entonces él está obsesionado... Cort... Cort está obsesionado... Cort está obsesionado con... Con... Con las fotografías... Él dice... Una fotografía... Es... Por muy mala que sea una fotografía... Siempre va a ser diez mil veces mejor... Que una pintura... O sea... Va a tener más detalles... Va a ser más realista... Que una pintura... Entonces él está obsesionado con eso... Y quiere... Crear un arte que sea tan realista... Como una fotografía... Y ese es el arte por el que el tipo se hace conocido... Empieza a dibujar otra vez... Empieza... Básicamente es eso... Hace... Se hace famoso en las dos Alemanias... En la comunista... Y después se va a la capitalista... Y se hace famoso también en la capitalista... Supongo que en la capitalista... Ya le empiezan a pagar... Porque es una zona... Donde tú... Por tu trabajo te pagan... Te pagan... O sea... Y te haces millonario... Supongo que eso fue lo que terminó pasando al final... Y la... Este... Pasan también otras cosas... O sea... La... Hija... De este... De este ginecólogo... La hija de este ginecólogo... Cuando estaba en el lado comunista... Se enamora de... De Cort... Como ya habíamos dicho... La... Eli se enamora de Cort... Pero resulta de que... De que... De que este... Este muchacho Cort... La embaraza... La embaraza... Y este tipo se da cuenta... Y este tipo es... Recordemos... Es... Ginecólogo... Ginecólogo nazi... Es ginecólogo nazi... Y cuando se da cuenta... Él dice... No... Mi hija no puede... Mi hija no puede tener... Descendencia... No se puede... Casar... Bueno... Casar sí... Pero no puede tener hijos con este tipo... Que este tipo es un pintor... Este tipo no tiene... Genéticamente... Esto no me gusta para mí... Para mí... Para mi árbol genealógico... En el futuro... O sea... No quiero... No quiero que mi hija tenga hijos con este tipo... O sea... Entonces viene y le... Le practica un aborto... Y a... A su propia hija... Y aprovecha... O sea... Para que no tenga el hijo... Y a... Pero le engaña... Le dice que le va a hacer... Que ella está enferma... Que ella tiene que operarla... Para poderle salvar la vida... Porque no puede... Tener hijos todavía... Que no sé qué... Entonces aprovecha para hacerle un aborto... Y en el aborto... Le daña las... Le daña las... Creo que las... Las trompas de falopio... O le daña algo ahí en el interior... Para que ella no pueda tener más hijos en el futuro... No pueda tener más hijos en el futuro... Y eso le da mucha rabia al corte... El corte se da cuenta... El corte se da cuenta de eso... Porque la... La muchacha va a otro médico... En la Alemania capitalista... La muchacha va a otro médico... Y se da cuenta de que... De que le hicieron un daño... Cuando le hicieron el aborto... Que le hicieron un daño... Cuando le hicieron el aborto... Al final... Esta muchacha... Si puede tener... Un hijo... Al menos un hijo... Queda embarazada... Y que tiene un hijo... Cosa que... Es maravilloso... Es maravilloso... Es la... Es una película muy satisfactoria... O sea que al final... Al final... Tú te sientes muy... Optimista... Te sientes muy optimista... Pero te sientes muy satisfecho... Con lo que viste... O sea porque es una película... De más de tres horas... De más de tres horas... Y tú... Pero como perdí tres horas de mi vida... Viendo esta película... Pero no... Acá... Te sientes totalmente satisfecho... De lo que vistes... ¿Qué más? A ver... El tema de que los nazis... Tenían una comunidad científica... Los nazis tenían una comunidad científica... Que buscaba actuar por medio de la ciencia... Pero... Y eso es algo que se critica mucho... Por eso es que el humanismo... Apareció... Y por eso es que el humanismo... Se ha tomado la filosofía... Por eso es que el humanismo... Se ha tomado la filosofía... Porque los nazis tenían... Un régimen científico... Los nazis no eran ningunos brutos... Los nazis no eran ningunos brutos... Los nazis tenían un régimen científico... Por medio del cual... Actuaban... Actuaban por medio de la ciencia... Por medio de leyes científicas... El... Ya hablaban de la genética... Por allá en el 1920... 1930... Es decir... Ya conocían la genética... Por allá hace casi 100 años atrás... Luego quiere decir que los nazis... Eran científicos... Eran grandes científicos... Y aún así... No eran humanistas... No eran humanistas... Por eso es que la filosofía... Hoy por hoy... Se la tomó el humanismo... O sea... El humanismo... Eso no quiere decir que la filosofía... Sea arte... Eso es algo que yo quería decir... Eso no quiere decir que la filosofía... Sea arte... Que tú vayas a la filosofía... Que tú vayas a estudiar filosofía... Que eso es lo que mucha gente... Piensa erróneamente... Mucha gente piensa erróneamente... Que tú vas a la... A la academia de filosofía... Y te vas a... Te van a poner a pintar cuadros... Te van a poner a hacer locuras ahí... Y no... La filosofía es... Recuerden... La filosofía es la madre de todas las ciencias... Nació... De la matemática... Nació de la matemática... Nació de la lógica... Nació de la matemática y de la lógica... Y de la aritmética... Y de la geometría... Entonces... La filosofía... Si nace de la matemática... De la geometría... Debería ser una... 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 Una ciencia de... Una... Una... Una ciencia que se base en las... En las matemáticas... En la geometría... Como la ingeniería... Como lo que es las ciencias naturales... Pero resulta de que la filosofía... Hoy por hoy... Está más dominada... Por las ciencias humanas... Que es lo que la gente... Piensa... Que la filosofía es... Inútil... Porque es... Es... Pensar cosas inútiles... Y vamos a ver que no... Que la filosofía en realidad... Es la que le da... El orden... Y la... Es la que le da el orden... Y la doctrina... A todas las ciencias... Que hay... O sea... A la ingeniería... Por ejemplo... A la medicina... A las diferentes ingenierías... A la medicina... A la... Arquitectura... O sea... Todos los ángulos... Para construir un edificio... Por el teorema de Pitágoras... Las distancias que hay entre... A la... A la... A la física... La gente piensa que la física... Entonces ya reemplazó a la filosofía... Y la física no... No... La física no reemplaza la filosofía... La física es... Una hija... Hija... Una hija pequeña de la filosofía... Es una hija pequeña de la filosofía... Eso es la... Eso es la física... Entonces la física hoy por hoy... Tiene toda la... Tiene toda la... El foco... Todos los recursos... Todos los premios... Porque Albert Einstein... Era un gran físico... Porque... Newton... Quizás fue el primer gran físico... Newton... Leibniz... Pero que eran... Newton y Leibniz... Eran matemáticos... Y filósofos... Entonces de la filosofía... Nació la física... La física es una hija pequeña de la filosofía... Entonces... Ojo con eso... Ojo con eso... No se... No se dejen... No se dejen engañar... No crean que... Que la filosofía es... Es inútil... Porque es... No es así... No es así... Que más tengo aquí... Este... A este muchacho... Lo humilló... El tipo este... El... Sibant... El Sibant... Se la pasaba humillando al... El profesor de la Alemania... Capitalista... Se llamaba... Fanferte... Fanferte... Antonius Fanferte... Profesor... Profesor Antonius Fanferte... Oliver Macucci... Macucci... Masucci... Masucci... Oliver Macucci... Es el actor... También maravilloso... El tipo... Que aquí todos los actores están maravillosos... La verdad... Entonces humillaban... Humillaban al... Humillaban al... Al... Al corte... Lo humillaba el... El Sibant... Le dio un trabajo en un hospital... Para que lavara pisos... Y para que... Seguramente para que se suicidara... Como su papá lo hizo... Este Sibant... Era realmente... Un personaje malvado... Un villano... Eso de que... El consejo que le da el profesor... El profesor este... Antonius Fanferte... Solo tú sabes si tú eres bueno... Yo no voy a ver tu obra... Yo no voy a ver tu obra... A todos los estudiantes les daba ese consejo... Yo no voy a ver tu obra... Solo tú sabes si eres bueno... O eres malo... Y eso es algo que es importante... Porque... Vemos que... Vemos que la gente no tiene confianza en sí mismo... Pero tú... Tú tienes que tener confianza en ti mismo... Tú sabes si tú eres bueno o tú eres malo... Tú no debes dejar que otros... Que no saben nada... Te vengan a decir a ti... Si tú eres bueno o tú eres malo... Tú mismo tienes que decidir... Si tú eres bueno o tú eres malo... Solo tú lo sabes... Solo tú sabes hasta dónde vas a llegar... Con tu arte... Con tu arte... Al menos con el arte... Al menos con el arte... Solo tú sabes hasta dónde vas a llegar... Si tú te das cuenta de que eres malo... Tú mismo te vas a dar cuenta de que tú eres malo... Y vas a caer en un punto en el que... Vas a caer en un punto en el que no vas a avanzar... Pero si tú eres bueno... Tú sabes que tú eres bueno... Tú debes seguir avanzando... Porque tú sabes que tú eres bueno... A ver qué más... Un poco de la subjetividad del arte... La subjetividad del arte... ¿Cómo hace el muchacho para medir... Para medir la... Cuando va a hacer las fotos... ¿Cómo hace el muchacho para dividir en unos cuadros? Para poder hacer la foto exacta... O sea... Para poder hacer las medidas exactas... Él mide la foto con unos cuadros... Como los cuadros de un cuaderno... Pero son cuadrados... O sea... Matemáticos... Y le aplica el arte a la... Le aplica esas medidas al cuadro... Al lienzo... Para que le queden las medidas exactas... O sea... Utiliza las matemáticas... Para pintar... Eso lo hace a él diferente del resto... Porque ninguno utiliza las matemáticas... Para pintar... Todos... Todos ahí pintaban... A la loca... Todos pintaban a la loca... Mientras que este... Este llegó a utilizar las matemáticas... Para pintar... Para que le quedara todo... Exacto... En su justa medida... Me recuerda mucho a... A Michael Jordan... A Michael Jordan... Que ustedes saben... Que es considerado por muchos... El mejor basquetbolista... De todos los tiempos... Michael Jordan... Eh... Llegó un momento en que Jordan... Se puso a jugar béisbol... Se puso a jugar béisbol... Y recuerden la frase de Albert Einstein... Este... La... Si juzgas a un pez... Por su habilidad... De... Para trepar árboles... Pensará toda la vida... Que es un inútil... Todos somos genios... Todos somos genios... Pero si juzgas a un pez... Por su capacidad de trepar un árbol... Pensará toda la vida... Que es un inútil... O sea... Tú tienes que encontrar tú... Lo que tú eres bueno... Lo que tú eres bueno... Lo que tú eres bueno... Michael Jordan... Imagínense Michael Jordan jugando béisbol... Imagínense un universo paralelo... Donde Michael Jordan juegue béisbol... Y no juegue... Y no juegue basquetbol... No juegue baloncesto... Sino que juegue béisbol... Y el tipo como béisbolista... Fue un béisbolista supremamente mediocre... Pero él quería ser béisbolista... El que ese era su sueño... Y como béisbolista... Era un mediocre... Totalmente... Recuerden que en esta película de Space Jam... Sale Jordan jugando... Este... Béisbol... Béisbol... Pero era un mediocre jugando béisbol... Pero reimagínense que el tipo no juegue... No juegue basquetbol... Es que si no que se hubiese dedicado toda su vida a jugar béisbol... O sea... Hubiéramos perdido al mejor... O a uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos... Entonces eso es lo que esta película te quiere decir... Tú tienes que encontrar para lo que tú eres bueno... Eso solamente lo puedes hacer tú... Tú sabes para lo que eres bueno... Pero si tú estás en un punto donde tú no avanzas... Estás en un punto donde tú no avanzas... Tienes que buscar otra cosa... Tienes que dedicarte a otra cosa... O sea... Porque tú no eres bueno para... Resulta que tú eres como Michael Jordan jugando... Básquet... Jugando béisbol... Jugando béisbol... Tú no eres bueno para eso... Dedícate mejor al básquet... Porque tú eres Jordan... Nadie sabe que... Nadie sabe que tú eres Jordan... Pero tú solo sabes... Tú eres el único que sabe que tú eres bueno jugando béisbol... Entonces estás jugando béisbol... Y no eres bueno... Mejor vete a jugar básquet... Estoy hablando de un universo paralelo... Donde Jordan no juegue básquet... Baloncesto... Sino béisbol... Y bueno... Esto es todo lo que quiero decir de esta película por... Me gustó mucho... Le pondría un 9... Incluso hasta un 10 le pondría... Le daría el Oscar a esta película... Por encima de Parásitos... Le daría el Oscar a esta película... Unas opiniones aquí... Cuanto antes... Para terminar el video... Porque ya estoy... Cansado y se me acabó el tiempo... Además... Estoy sin tiempo... Never Look Away... 9 sobre 10... A Standing... Life Changing Masterpiece... Que te cambia la vida... Dice aquí... A Tale for Today... Un cuento para hoy... Este le puso un 10... Young Boy Grows... To Be An Artist... Surviving Nazi Germany... Bueno... Este le puso un 9... That's... What True Art Looks Like... Esto es lo que el verdadero arte... Como se ve el verdadero arte... Este le puso un 10... Arte para uno... Para uno mismo... Arte para uno mismo... Este le puso un 6... Good movie... Pero de... Disappointing... Ending to me... El final fue decepcionante... Dice aquí... Bueno... 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 Para ver... ¿Por qué le pareció decepcionante? Para ver... Aunque... Realmente... La película... Es una larga... Es una película larga... Más de 3 horas... Tú nunca... Te aburres... Tú nunca te aburres... Pero la historia... La historia es lo suficientemente interesante... Para mantener tu atención... La cinematografía... Y la actuación... Son buenas... Sebastian Koch... Es definitivamente... Uno de los mejores actores alemanes... Pero... El resto del cast... También es un gran trabajo... There is some... There is some disappointment... Though... Hay algunas... Aunque hay algunas... Decepciones... Al menos... Para mí... With an ending... That I thought... Should have been better... Un final que yo pienso... Que debió haber sido mejor... But since... It's a biography... I guess... They couldn't make it... A better... A better looking... And... No pudieron... Bueno... Dice que es una biografía... Y por eso no pudieron hacer un final mejor... Bueno... Espero que les haya gustado este video... Con este video... Comenzamos una nueva etapa del canal... La etapa... ZOMBITUBER Comenzamos la etapa ZOMBITUBER de este canal... No sean ZOMBITUBERS... Suscríbanse al canal... No sean ZOMBITUBERS... No sean ZOMBITUBERS... Bienvenidos a esta etapa de este canal... Esta nueva etapa de este canal... La etapa ZOMBITUBERS... No sean ZOMBITUBERS... hasta la vista